¿Cuál es el plan? Me quieren jodido, pero ninguno ha podido Quieren mi ganga y no se le están Y por si acaso yo ando bendecido No hay oportunidad Morras vienen y van compas Vienen y van tragos Vienen y van la feria Está llegando y yo sigo igual Muy bien lo dice el dicho Que si anda con cinco vagos El seto serás Es que ustedes no saben Lo que es guerriarla Yo en la calle dispuesto Pa' la batalla No me hablen de que tiran Ni que jalan, no conocen De las balas, soy Vallejo El que les habla Esto no fue solo suerte Pa' lo envidioso Suerte Aquí les vamos de frente No copiamos a delincuentes Ninguna sola visión Es ganar la admiración De todos los que me apoyan Con todo el corazón ¿Cuál es el plan? Me quieren oído Me quieren oído Pero ninguno ha podido Quieren mi ganga Y no se les da Y por si acaso yo ando bendecido No hay oportunidad Morras vienen y van compas Vienen y van tragos Vienen y van la feria Está llegando Y yo sigo igual Muy bien lo dice el dicho Que si andas con cinco vagos El sexto serás Eso me serás No hay oportunidades No hay oportunidades Por otro lado Gracias por ver el video.